Música Otra vez lo mismo, sin que así, sin que mismo ni razón, a pelear por una tontería. Todo porque el pelo conoce yo, pero que somos igual dos, y que nosotros también quieras. Música 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 Porque me voy a besar, soy una vaca oliva, me pregunto que es de ver Rizbo y sabor Yo la quise sin placer, más como la quiero tanto, aprovecho la pasión En el día de su sol, mi vida se me agita, besiéndose todo el día Y bendito corazón, era lo que yo quería Soy una vacanita, no te tengo de aveser, soy una vacanita Se necesita que esté bien, soy una vacanita Porque me voy a besar, soy una vacanita, se necesita que esté bien No te tengo de aveser, soy una vacanita, se necesita que esté bien No te tengo de aveser, soy una vacanita, se necesita que esté bien Soy una vacanita, no te tengo de aveser, soy una vacanita, se necesita que esté bien Soy una vacanita, no te tengo de aveser, soy una vacanita, se necesita que esté bien Soy una vacanita, no te tengo de aveser, soy una vacanita Soy una vacanita, 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 soy una vacanita Yo aprovecho, sé que están disfrutando de los sagrados alimentos Resendeando los 16 años de María de Col Aguilar de Santa Nosotros unimos un tremendo sabor De pedra y pizalchona Con el sabor de los diorines Con el sabor De pedra y chichona Completamente el mismo, saludosito Los principales de los caballitos que están bailando y gozando Con el tremendo sabor de pedra y chichona Seguimos, bailes, vengan Vamos Seguimos, bailes, vengan Seguimos, bailes, vengan Seguimos, bailes, vengan Los principales de los calles Seguimos, bailes, vengan Seguimos Ciudadita Vamos Un byzo One 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 María María Marieleta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!